A ver, somos reunidos aquí papá y yo porque en esta familia nunca nos mentimos ni nos ocultamos nada. En principio, vaya. Pues hemos reunido para deciros que nos separamos. A ver, ¿quién es que nos vamos a separar? ¡Me han aceptado el médico sin fronteras! ¡Me voy a África! ¡Que os vais a Rusia! ¡Cinco meses, nenero! Disculpen, no lo entiendo. ¿Quién se va? Yo. Yo. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. O se ponen de acuerdo de una vez o serán los niños quienes decidan. Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá... ¿O con papá? Que con papá es toda jaúja. Y la tele está a las tantas. Y los chicos en casa. ¿Mamá? Los pollitos a quién siguen a la gallina. El gallo da los buenos días y poco más. ¿Quieres guerra? Pues venga. ¡Holi! Ya paro, ya paro. Ahora sí. ¿Por qué mi moto, mi moto? ¿Le he dado? ¿Tú crees que esto nos va a traumatizar? ¿Queréis que os lleve? Correr, que está chispeando. Edu es más que un amiguito de mamá. Madre mía. ¿Qué hacéis con este tío? Oye, os he traído un regalo. ¡Uy! Se nos ha ido de las manos. Si tú necesitas darme una bofetada... Esto no es un hotel. Aquí a la mesa puesta. Para esto necesito algo más fuerte. Dale para acá.